...las manos se ve peligro por parte de Calum Smith. Universidad Vicente permite estudiar desde cualquier ciudad. Estudia tu licenciatura online y conviértete en lo que el mundo necesita hoy. Presenta la tarjeta de Don Lamar. 10 puntos para Calum Smith, 9 puntos para el Canelo. Smith le disputa a Canelo de igual a igual el control de la pelea. Un poco sorprendido, el Canelo trabajó menos. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para la victoria de Canelo. Es de menos 2.000. Si apuestas 400, cobrarías 420 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí obligándolo a ir hacia atrás de nueva cuenta. Regresando a tratar de tomar el control de la pelea. Vaya derecha que estalla directamente en la defensa de Lea Mesmir. Lo hizo retroceder inmediatamente. Remató abajo, como le dijeron en la esquina. Y le está funcionando al Canelo. La gente inmediatamente hierve. Estalla el Alamodón. Todos quieren ver triunfar al Canelo. De nueva cuenta obligándolo a ir hacia atrás. Con la mano izquierda, que es lo que está trabajando perfectamente el tapatío. El papel o el diseño de la pelea, como estaba, está siendo al revés. Porque el que está manteniendo a distancia es precisamente el Canelo. El momio, si Canelo gana en el próximo round, es 10.00. Con 200 pesos, ganarías 2.000. B365, la casa de apuestas online. Más grande del mundo, Julio. Este Canelo está recuperando el round después de lo sucedido en el anterior. Sí, yo creo que no lo ganó Carlos Neal. Lo perdió el Canelo solo, pero no tiró golpes. Pero este round está retomando. Ahí está. Y lo que decíamos, parece un molino de viento. En cuanto empieza a soltar las manos, inmediatamente da señales de peligro al británico. Pero se queda amarrado. Cuidado. Estalla la mano derecha directamente a la humanidad del Canelo, aunque le hace el rolling de manera adecuada. Ahora, entra con un ganchito de izquierda. Lo recarga en contra de las cuerdas. ¡Tuelga la mano derecha! ¡Directamente en la zona del rostro de Cano Mesmir! Que aguanta, que soporta el castigo por parte del Canelo. Pero ya se ve mejor el tapatío, Don Lamar. Sí, está recuperando un poquito lo perdido. Hubo una buena reacción, una reacción muy profesional, muy comprometida ante el embate que había mejorado el inglés. Investidas por parte del tapatío. La ventaja para Saúl es que no suelta uno, sino suelta nanadas de al menos cinco golpes. Cuatro de ellos, tres de ellos hacen mella. Por lo pronto, Calum, Elsie, con esfuerzos aislados, con golpes unitarios, tratando de hacerle daño, tratando de encontrar el punto débil por parte del tapatío. Esa defensa, orejas y rabo, traje de torero para Saúl. Defensa de cintura, tirándose hacia atrás y dejando que pase la mano derecha. Y ganándole con el chalza. ¡Qué bárbaro! Qué manera de sacarse ese gancho peligrosísimo por parte de Calum Mesmir. Otra vez, pasito hacia atrás y lo deja bailando en un tacón. Buen pasito por parte del Canelo. Acomodándose de nueva cuenta para ir a la reyerta. Tratando de encontrar la manera. Suena la regleta. Esto se va a acabar. Este round va a llegar a su final. Vamos a ver qué se guardaron, cómo entraron a la recta final. Va a sonar la campana. Y ahí está.